No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno, más Justo mi boda fue, nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso, sabe Ninguna nube sabe, Bruno con voz misteriosa habló Bueno, tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Veo que pronto lloverá Que si no hablas, sabrás que lo tomé muy mal A ver, en la sombrilla, boda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Y volver a Bruno palpunciando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el ton de ir visualizando Deja la bola como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su fan, raptas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría Ay, vea, no, no, no Él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, 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 no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de sueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María, no vaya Él vio en mí un amor imposible Bacta, tú al fin Enlazos con otra Casi lo puedo inundir De ti no se lo pudiera oír Yo lo puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Dime la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la presa Él vio en mí un destino Estaba con la esposa de mi vida Precioso es saber No, 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 no La presa de mi rucón Si es todo, se habló No, 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 no Cuéntes la historia, no lo hago yo Pero si quieres te intenta De que pronto yo Con amor, las que siempre se pasaron Todos somos un mal Y moramos con lo que nosotras Estuvian dudas Y nos duran Con los tiempos Llegaron No hablemos de Bruno No, 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 no No hay que hablar sobre Bruno 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 Gracias por ver el video.